Se te hace fácil decir que te marchas y me dejas Porque a ti no te interesa lo que yo pierdo por ti Se te hace fácil partir y dejarme abandonado El corazón destrozado porque tú te vas a ir No pude ganar tu amor ni retenerte conmigo Si yo siempre fui el mendigo que imploraba con pasión Hoy que tengo para ti y me mata la tristeza Voy a perder la cabeza porque no estarás aquí Hoy te marchas y me dejas, mas no te guardo rencor Te deseo que seas muy feliz y que tengas siempre lo mejor Se te hace fácil partir y dejarme abandonado El corazón destrozado porque tú te vas a ir No pude ganar tu amor ni retenerte conmigo Si yo siempre fui el mendigo que imploraba con pasión Hoy que tengo para ti y me mata la tristeza Voy a perder la cabeza porque no estarás aquí Porque no estarás aquí No estarás aquí No estarás aquí No estarás aquí Ay, mamá Como te estás poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la tensa que debe estar suelta de hacer Lo que ya estaba previsto Ay, mamá Como te estás poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la tensa que debe estar suelta de hacer Lo que ya estaba previsto Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos a quien me es primero Regálale tus ojos a Don Juan Y dale besos a quien me es primero Si lo demás me lo das a mí Vota la vaca, no se santanviata Lánzate al agua, suéntate la tensa Vota la vaca, no se santanviata Lánzate al agua, suéntate la tensa Bota la bata y queda liberada, sal de cascarón y te irá mejor Bota la bata y queda liberada, sal de cascarón y te va mejor Bota la bata y queda liberada, sal de cascarón y te irá mejor Bota la bata y queda liberada, sal de cascarón y te va mejor Sé cómo te sientes mi vida, porque ves de dar la despedida Me fui redorciendo en mi pena, tener que dejarte la tristeza Adiós, es la última noche, es el último baile y con él partiré de aquí Adiós, es la última noche, es el último beso y a mañana no habrá más de mí El recuerdo de los ojos y una melodía de amor Una lágrima en tus ojos y un te quiero a viva voz Adiós, es la última noche, es el último baile y con él partiré de aquí Adiós, es la última noche, es el último beso y a mañana me iré Adiós, es la última noche, es el último baile y con él partiré de aquí Adiós, es la última noche, es el último beso y a mañana no habrá más de mí Adiós, es la última noche, es el último beso y a mañana no habrá más de mí Adiós, es la última noche, es el último beso y a mañana no habrá más de mí Adiós, es la última noche, es la última noche, es el último beso y a mañana no habrá más de mí Cuando yo te entregue mi amor, también dijiste que me amabas Que nada nos separaría, que solo a ti yo te importaba Pero ahora que voy a buscarte, tú te me niegas y te escondes Pones tres de estos y no sales, pones tres de estos y no sales Cuanto de amor yo quiero hablarte Se me hace, se me afigura que tu amor es palo blanco, ni se seca, ni en verde se no más Ocupando el palco, ni me tomas, ni me dejas nada más Me andas tan tierno, solo me quieres traer como un burro rebuzlando Hoy tengo el presentimiento, que con otro hombre tú me engañas Porque no sales conmigo, tampoco dices que me amas No entiendo tu comportamiento, y te pido que seas sincera Si es que tú ya no me quieres, si es que tú ya no me quieres Dímelo de cualquier manera Se me hace, se me afigura que tu amor es palo blanco, ni se seca, ni en verde se no más Ocupando el palco, ni me tomas, ni me dejas nada más Me andas tan tierno, solo me quieres traer como un burro rebuzlando Se me hace, se me afigura que tu amor es palo blanco, ni se seca, ni en verde se no más Ocupando el palco, ni me tomas, ni me dejas nada más Me andas tan tierno, solo me quieres traer como un burro rebuzlando Se me hace, se me afigura que tu amor es palo blanco, ni se seca, ni en verde se no más Ocupando el palco, ni me tomas, ni me dejas nada más Me andas tan tierno, solo me quieres traer como un burro rebuzlando Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Manuela tiene encerrado, porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien hacia abajo Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado En cuanto llegué a su casa, se puso no más contenta Me abrazaba y me besaba, me decía Mira mi Casio, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie yo te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado En cuanto llegué a su casa, se puso no más contenta Me abrazaba y me besaba Me decía Mira mi Casio, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie yo te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojado 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 Nunca te voy a olvidar Y te seguiré queriendo Y te seguiré adorando Y voy a seguirte amando Nunca te voy a olvidar Por los besos que nos dimos Todos los momentos que vivimos Nunca te voy a olvidar Por las cosas tan hermosas que fueron color de rosa Cuando me decías Amar Yo te digo Niña hermosa Que eres linda Como rosa Como flor Primavera Que nunca voy a olvidarte Que siempre de recordarte Aunque tú seras mi pena Y te seguiré queriendo Y te seguiré adorando Y voy a seguirte amando Nunca te voy a olvidar Y te seguiré queriendo Y te seguiré queriendo Y te seguiré adorando Y voy a seguirte amando Nunca te voy a olvidar Y te seguiré queriendo Y te seguiré adorando Y voy a seguirte amando Nunca te voy a olvidar Y te seguiré queriendo Y te seguiré adorando Y voy a seguirte amando Nunca te voy a olvidar Se llamaba Lupita La mujer que yo amé Intensamente Y digo se llamaba Pues para mi murió La borré de mi mente Yo pensé que lo nuestro Duraría eternamente Para toda la vida Pero las cosas lindas Duran muy poquito Pronto se termina Pero las cosas lindas Duran muy poquito Pronto se termina Que poquito duro Que poquito duro Que poquito duro Que poquito duro este amor Que una noche nació Entre tú y yo Que poquito duro 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 este amor Que una noche nació Y pronto terminó Nos volvimos a ver Y me dices que tú Aún me armas Que tú del fuego ardió La lumbre revivir Convertida en mi llama Perdona No te creo Que me digas la verdad Presiento que me engañas Lo nuestro se ha acabado Pronto ha terminado Ya no queda nada Ya no queda nada Lo nuestro se ha acabado Pronto ha terminado Ya no queda nada Que poquito duro Que poquito duro Que poquito duro Que poquito duro este amor Que una noche nació Entre tú y yo Y pronto terminó Que poquito duro Que poquito duro este amor Que una noche nació Y pronto terminó Después de quererte tanto De darte mía por entero Me dices como si nada Lo siento, ya no te quiero Es algo que no esperaba Me está lloviendo en febrero De ser cura ya en la iglesia Hoy estoy de campanero Déjame Total, si no me quieres ¿Qué le piensas ya? La vida tiene vueltas Y esta es una más Déjame Déjame No importa que esta historia Llegue a su final Y así como en un día Te empecé a querer Hoy te voy a olvidar Después de quererte tanto De darte mi amor entero Me dices como si nada Lo siento, ya no te quiero Es algo que no esperaba Está lloviendo en febrero De ser cura ya en la iglesia Hoy estoy de campanero De ser cura ya en la iglesia Déjame Total, si no me quieres ¿Qué le piensas ya? La vida tiene vueltas Y esta es una más Déjame Déjame No importa No importa que esta historia Llegue a su final Y así como en un día Te empecé a querer Hoy te voy a olvidar No es que sea grande No es que sea un viejo Pero le dije al corazón Ya no me vuelvas a enredar Pero el esterco No me hace caso Y anda todo alborotado Otra vez Otra vez Otra vez me enamoró Otra vez me ilusionó Si le dije al corazón Ya estate quieto Otra vez me enamoró Otra vez me ilusionó Cuando menos lo esperaba Me enamoró Mi querido amigo ¿Dónde irás a enredar ¿Dónde irás con esto? Ya has caído tantas veces ¿Dónde quieres tú llegar? Pero eres cerco No me haces caso Y andas todo alborotado Y andas todo alborotado Otra vez Otra vez me enamoró Otra vez me ilusionó Si le dije al corazón Ya estate quieto Otra vez me enamoró Otra vez me ilusionó Cuando menos lo esperaba Me enamoró Otra vez me enamoró Otra vez me ilusionó Cuando menos lo esperaba Me enamoró Otra vez me ilusionó Otra vez me ilusionó De mi sombra Cargando todos mis errores Platicando con mi conciencia Viajando voy en una nave De arrepentimiento y tristeza Jamás olvidaré las lágrimas Que por mi culpa vertías A recordarte estoy destinado Por el resto de mis días Perdido en tu recuerdo En mis pensamientos hundido Escucho tu voz que me llama Y todo el daño Y todo el daño que te hice Llorando me reclama Arrepentido de haberte abandonado Busco la forma de olvidarte No encuentro el norte ni el sur A cada puerta del olvido Tú vienes a encontrarme Jamás olvidaré las lágrimas Que por mi culpa Que por mi culpa vertías A recordarte estoy destinado Por el resto de mi culpa Por el resto de mis días Y todo el resto de mi culpa Y todo el daño que te hice Llorando me reclama Arrepentido de haberte abandonado Busco la forma de olvidarte No encuentro el norte ni el sur A cada puerta del olvido Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme